Y el presidente Don Morales, que presidió los actos de acompañamiento a la entrega de la réplica en el Tribunal de La Haya, lanzó un mensaje a Chile. Después de los acontecimientos suscitados entre ambos países en la frontera. Como siempre habrán agresión tras agresión, provocación tras provocación. Hagan lo que hagan algunos grupos del hermano vecino del pueblo de Chile, sin embargo, la verdad, como siempre, gana la verdad en la historia, en Bolivia o en el mundo. Y solo quiero decirles, hermanas y hermanos, es tan importante la unidad, y el mar nos une a todos y a todas. Juntos volveremos un día a lo siendo pasivo.